Pero si chavos, no tomen, ahora no vamos a hacer nada desmadroso Ahora nos vamos a quedar calmado Sempranito wey Tres burritos después Oh Dios Aquí andamos raza, andamos en la Walmart, son las 8 de la noche Hey, ¿se baño primo? ¿Cómo va, baby? Tengo las perronas ahora ¿Cómo se la saben? ¿Es el cumpleaños de Compa Bani? ¿Es el cumpleaños de Compa Bani today? Vamos a ver una sorpresita Tenemos un grupito, venimos a comprar un pastelito y unas florecitas al Compa Bani Por eso denle like a los videos y watch the videos porque se nos está acabando el dinero, ahora no tenemos dinero Todos, todos tienen negro menos tú, güey ¿Quieres un negro? ¡No hace el fundillo! ¡No hace el fundillo! ¿Quieres? ¿Quieres negro? ¡Pero te hace el fundillo! Happy birthday, Yohani Y we're going to surprise them with the grupo también, you know what I'm saying, we got a grupo And then, yeah, you know what I'm saying, we're going to go to that food backyard Van a empezar a tocar macizo And we're going to surprise that food ahí Look, man, how y'all going to say we're not romantic, bro We do this shit on the weekly, bro For all our homies All our homies, un pastelito y unas flores Como saber como escoger el precio de las flores, es hacerle Ay, huelen muy caras Muy caras, no, huelen, huelen Es como que se echaron a perder Un osito, un osito para la morra Pero si, chavos, no tomen, ahora no vamos a hacer nada desmadroso Ahora nos vamos a quedar calmado A las 8 y media a dormir y tranquilo el asunto, ya no quiero hacer nada Y a misa mañana en la mañana tempranito, güey Tres horitos después Oh, Dios mío Bueno, pues, les, aquí andamos en la licor Vamos a comprar unos traguitos para la fiesta Mi compa Vanny, un pequeño parque de sorpresa en Shea Pooh So, yeah No sé cómo se sienten, bro Vamos a ver, vamos a ver qué tienen aquí Es como el último minuto En la historia de la historia que empezamos, así Tengo miedo, tengo miedo Voy a levantar el, voy a levantar a la mañana Voy a ver al espejo con un perro asco, yo ya sé De todas las pinches malas decisiones que voy a hacer ¿Ya? Les quiero una de estas, güey Una de esas, fuck it Una de ellas están en caritas aquí, güey Eh, güey, ya le pusieron apodos a la compita aquel No, que le pusieron pinche apodos, ¿cómo es? A este güey le pusieron que la mosca ¿Por qué, güey? Porque me gusta tragar mierda, la madre La madre Casi no traemos nada, ¿o qué? No, 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 güey Ey, ey, son por dos horitas, no más Es como el que nos invita a todos lados Porque nos gusta tragar mierda Man, no es muy mal, plebis ¿Por qué no cambiamos los nombres? Estar de 20s, las moscas Las moscas Ey, yo, si, we out here, está Giovanni está listo, estamos listos Aquí está el grupo Y everybody can set up Estamos aquí esperando que el grupo se liste Va a sacar las guitarritas Vamos a meter por un lado de la casa de Giovanni Lo vamos a meter por la puerta de atrás Vamos a entrar nosotros primero Si va a entrar el grupito de atrás Van a tocar las mañanitas Va a ser una sorpresa Y tramos el pastelito y las flores Vamos a recibir bien Y Pippit es bien Ay, es el compas, mana Venga, no meенный Buenas de chicos Hasta la mañana Y quiero vengo a saludarte Gusto y placer a felicitarme Cualquier Venga, vamos a recibir bien vamos a empezar ahorita la verraquera que va a ser esta pinche fiesta no dios mio ya se asomó hasta la vecina pero le vamos a decir que aqui amanecemos que andamos con clave clave 316 bro they get down we about to get down you know so yeah bro shout out to these guys guys these guys are fire bro ya go follow them on the youtube we have my little party right here hey wey que tienes que decir de los vecinos que se asomaron ya ah se asomó a una vijilla ahi que andaba ahi una guarilla asomó comento que pedazos que yo soy un morrillo encuerado yo tambien creo pa 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 unos mexicanos ahi se permite ir con la cor y aunque se anda riflando el pellejo con las leyes solo van el patro ahi seguimos campita camarada 15 gomitas al rato va andar como la torre eiffel bien la diga ahora sorprendico me quedo el día que ella me muera vamos que el redo queda ya muera que lo voy a llevar Ahora te voy a poner en pedo la guerra Por una razón nos apoyan las moscas Porque nos gusta tragar mierda ¿Por qué somos así wey? Hay que cambiar de calzón no mas Pero vamos a ver en pedo la nariz Con una واxta Cuando hay una reunión Ya se logramos Comanarnos brinquele, 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 tomenlo conmigo, sáquenlo conmigo, compa, brinque, brinque, era, 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 y se fue conmigo, el pal návido, quiero que te, díselo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Tengan las manos en ropa! ¡Suscríbete a Giovanni! ¡Suscríbete a Giovanni! ¡Suscríbete a Giovanni! Estaba sorprendido a un grupo de irreño. Nos pusimos bien pedos. Nos agarramos por dos horas, pero ya somos 5. Nah! ¡Yo lo agarramos por cuatro! Hey, oficialmente fueron dos horas, luego como por cuatro y nos pusimos.. Pero... Nos hemos aprendido, hasta ahora la mitad ya se fue porque anda bien pedos... voy a ir a la tarde, voy a ir a la tarde yo voy a ir a la tarde entonces ahorita les digo vamos bien pedos, esta es la verga mira, chises, happy birthday to my boy giovanni, i hope you had a good time este güey andai en pedos andai con una bolsa en la pinche cara la verga esta muy bueno agarramos un grupo, pusimos ustedes, llegó la chota hey, i got the police game lloraron, bailaron y nos pusimos pedos bailo verga, la noche bailo verga la cosa es que nos pasamos bien, aquí andamos todavía, y feliz comés a mi copa giovanni ya es el siguiente día es el dominguito en la mañana aquí andamos valió cheto esa noche soy el angelito y el cual just pulled up right now, vamos a ver como andan ahorita andan bien crudos los compas, vienen de este güey dejó aquí el carro, vienen de comer ahorita a ver como andan y hey, what do you do for a living? esa cara de papaya que? a mi pierna se andaba morraza hey güey, a mi se me perdió la dignidad what the fuck? nah güey, yo siempre me levanto güey cada domingo, después de un sábado me levanto lo primero que hago, me veo al espejo con un perro asco me da asco, me veo con un asco hay que cambiar lo de calzones